Ya, muy bien chicos, comenzamos la sesión Ya, a ver Vamos, voy a compartir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya El journal ¿Qué hubiera sido? Ya, sí está bien Ya chicos, el día de hoy vamos a ver Los conceptos de coordenadas polares Vamos a hacer algunos detalles Ya para el día martes terminamos En cierta forma coordenadas polares Hacemos algunos problemas Y el día viernes creo que te toca alguno su PC O el sábado, no me acuerdo muy bien Bueno, en fin Ya, vamos a plasmar lo que tiene que ver Con coordenadas polares chicos A ver, ¿qué consisten las coordenadas polares? Ya Lo que pasa es lo siguiente Que vamos a tratar de cubrir Las coordenadas polares De otra forma ¿A qué me refiero a cubrir? Me refiero que digamos Tengo este plano, ¿no? El plano Digamos este plano Entonces Las coordenadas cartesianas ¿Qué se hace? Lo llenamos de puntitos, ¿no? Puntito, 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 puntito Hasta acá Donde cada puntito va a tener Eje X y eje Y Aquí en polares En cierta forma Vamos a dar Circunferencias Tan, 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 tan Y bajo un cierto ángulo Pum Encontramos un punto También O sea, vamos a encontrar un punto Pero ese punto va a estar determinado No por XY Sino por un radio Y un ángulo Entonces Esa es la diferencia chicos Esa es la diferencia Ya Entonces vamos a hablar acá Bueno En el plano cartesiano Teníamos que este es el eje X Y este es el eje Y Ya Pero eso era en cartesianos Ahora ese eje X ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner el eje Polar Y el eje Y El eje pi medios Ahí está Y como repito Todo va a estar acá Determinado con circunferencias Yo voy a tomar acá una circunferencia De la forma siguiente Digamos así Ya Siempre esa circunferencia Va a estar centrada en el origen Entonces su ecuación Según cartesianas Es X cuadrado Más Y cuadrado Igual a Radio al cuadrado Muy bien Te quedaría esa forma Entonces Entonces ¿Cómo sería Para ubicar el ángulo? Tú trazas un rayo A partir del centro Que ahora ya no le llamamos centro Sino le vamos a poner el nombre de polo Eso se va a llamar el polo Y trazamos un rayito Y el rayo que corta A la circunferencia Ese punto Es justamente El punto que vamos a determinar Ese punto A Le vamos a dar las componentes de R, teta Donde R Estamos considerando que es el radio Y teta es el ángulo A ver ¿Alguien por ahí está comentando algo? ¿Alguien por ahí está comentando algo? ¿Están en dos clases? Ya Ok ¿Dónde teta? ¿Quién va a ser? Teta es el ángulo Es el ángulo Entre el eje polar Entre el eje polar Y el eje pi medios Y el eje pi medios Ya está No, disculpen El eje polar y el eje Y O A Y O A Y el segmento A O A Ahí está Ese teta Tiene que estar Espresado Chicos En radianes Ya saben Que me refiero Cuando digo en radianes Tiene que estar Espresado en Pi cuartos Pi tercios Menos pi medios Pi décimos Lo que sea Pero tiene que estar en radianes No, treinta grados Sesenta Cuarenta y cinco No Ya ¿Qué más tenemos acá? Ahora Acá va a haber dos problemas El primero va a ser Que el ángulo No necesariamente va a ser positivo O sea Acá el ángulo Visualmente ¿Cuál es? No lo he presentado Acá el ángulo Va a ser del eje Del eje polar Al rayo Va a estar acá Teta En esa dirección Entonces siempre Se parte El ángulo Del eje polar Y después Se desplaza Al rayito Que estamos Ubicando de verde Como veo Que ahí El sentido Es un sentido Antihorario ¿Por qué Si se llama Antihorario? Porque es Es al contrario De las manecillas Del reloj ¿Cómo se mueven? Vean el reloj ¿Cómo se mueven Las manecillas? Es el sentido horario Si el sentido De este horario Es positivo El ángulo Si es horario Es negativo Entonces Eso hay que comentarlo Entonces Eso es lo primordial Que el teta Puede tomar Valores positivos Y negativos Ya Y todo va a depender Del sentido Que tú le des Si teta Es así Este ángulo Es positivo Gracias a que Está en sentido Antihorario Y acá el teta Va a ser mayor De cero Ahora Si parte Del eje polar A esta parte Hasta el rayito ¿A qué sentido Horario? Horario Y el ángulo Va a ser Negativo Chicos Va a ser negativo Esa es la diferencia La diferencia Ya Muy bien Ahora Algunos Podrán preguntar Profe ¿Y el radio Puede ser negativo? Uno está acostumbrado A tomar siempre Radio positivo ¿No? Eso ya desde Que hemos hecho La ecuación De la circunferencia Hemos tomado Que radio positivo El problema Es el siguiente Que acá Vamos a considerar Que radio Puede ser negativo Vamos a dar Una observación De ello No se preocupen Primero Concentrémonos En que el ángulo Puede ser positivo O negativo Y el radio Por el momento Positivo De ahí vemos De ahí vemos Como varía Si fuera negativo Ya Vamos acá Dar un ejemplo Vamos a ubicar Los siguientes ángulos Vamos a ubicar Digamos Disculpen Los siguientes puntos Digamos El punto Tres coma Pi cuartos El punto Dos coma Menos Dos pi tercios A ver Vamos Comienzo con el primero Trazo el plano cartesiano A ver Donde está acá Eje y Eje x Y El tres Me indica El radio Chicos O sea Me está diciendo Que el radio Es tres Si el radio Es tres Más o menos Así será la circunancia Ahí está Este es el radio Igual a tres Y el pi cuarto Como veo claramente Que el ángulo Es positivo Entonces está En sentido enterario Entonces Y pi cuarto Es cuarenta y cinco grados O sea Más o menos Sería así Veo la intersección De ese radio De verde Con el Con la circunferencia Y ese sería El punto A ¿Cómo hago Para el otro caso? Aquí el radio Disminuye El radio es dos Entonces es un poco Más pequeño Ya Bueno Esa circunferencia Así no me gusta Bueno Más o menos Ya El radio es dos En este caso Ya Ahora vemos Que el ángulo Es menos dos pi tercios Como está en sentido Es negativo Está en sentido horario Como lo amanecías Y dos pi tercios O bueno Menos dos pi tercios Sería Menos ciento veinte Entonces Parte del eje polar Este es el eje polar Y tengo que Recuerda un ángulo De ciento veinte grados Bueno En este caso Menos ciento veinte Sería por acá Digamos Este es menos Dos pi tercios Entonces La intersección De él Con la circunferencia De radio igual a dos Es el punto Este sería el punto B Y nada más muchachos ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe Sí se entiende Sí se entiende Ya Gracias Hay una Ya Ok Ya vamos con otro caso Ahora vamos cuando R es negativo ¿Qué pasaría ahí? Ya vamos Una pequeña notita Nota A ver Supongamos que tengo acá El plano De esta forma Y acá tengo un cierto radio ¿Ya? Una cierta circunferencia Con un radio Y sería así Digamos que Este es el radio Este sería R coma teta Entonces bueno que sea En sentido Antiorario Y todo ello ¿No? Ahora Si tú no Quieres graficar Digamos el dos coma Pi cuartos Y quieres graficar El menos dos coma Pi cuartos Tienes que buscar Un uno prolongado A ese punto Y que pase Por la prolongación Sería por acá A ver Pero que sea Paralelo ¿No? Ahí está Este punto Sería el punto Menos R coma teta O sea Graficas Cuando el R es positivo Y de ahí busca El ángulo Bueno El simétrico Con respecto al polo Y ese sería El menos R coma teta Nada más Eso es todo Ya A ver Vamos a dar un ejemplo Como se trabaja ello Ejemplitos Ejemplos Vamos a ubicar Digamos A igual a Menos uno coma Menos pi cuartos Y después B igual a Menos dos Coma Dos pi tercios Ya Vamos Vamos chicos Primero Para el primero Ya El primero Te dice Que es El radio Bueno No vas a graficarlo Así pues Directamente Tienes que graficar Cuando el radio Es uno Ya Si quiero graficar El radio Igual a uno Y el otro ángulo Pi cuartos Bueno Menos pi cuartos Primero grafico El radio Igual a uno Una se pone Si hay radio Igual a uno Sería así Esto es radio Igual a uno Pero el ángulo Que observo acá Es Menos pi cuartos Si es signo negativo Está en sentido Horario Es decir Que estaría 45 grados Sería por acá Esto sería Menos pi cuartos La interacción Con la circunferencia Es ese punto Ahí está Pero No Disculpe Disculpe Es el Ese punto Es el Uno Como Menos pi cuartos El Uno Como Menos Pi cuartos Ya Ya Pero tú quieres El Menos uno Como Menos Menos pi cuartos Sería una Traslación Sería por acá Ahí está Una Simetría En este caso Entonces sería El punto A Ahí está Ese punto A Sería Menos uno Como Menos pi cuartos Ya Por ejemplo En el ítem B Bueno El conjunto B Profe R Pi cuartos Es lo mismo Que menos R cinco Pi cuartos Si Justamente Vamos a hacer Ahorita un ejemplo De ello Gracias por el Comentario Ya Por ejemplo Ya Acá tengo Menos dos Menos dos Coma dos pi tercios Entonces voy a graficar Primero dos Coma pi tercios Necesito una Circunferencia De mayor longitud De radio dos Ya Exagerando Que sea así Exagerando Este radio Igual a dos Dos pi tercios Es ciento veinte grados Ciento veinte grados Estaría Más o menos Por acá A ver ¿Dónde estaría? Por aquí Esto sería Dos pi tercios Ya Pero la interacción De la naranja Con lo de Magneta Sería él Esto sería el punto Dos coma Dos pi tercios Pero como quiero Menos La prolongación De ella Si esto lo prolongo Por acá Este sería el verdadero Punto Este es el punto B Que es menos Dos coma Bueno Dos pi tercios Ya está chicos Ya Vamos con un ejemplo Más Y justamente Con un ejemplo Que es lo que está comentando Su compañero Por interno ¿No? Ya Su compañero Que nos menciona Nos preguntó Que profe R coma Pi cuartos Es lo mismo Que menos R coma Cinco Pi cuartos A ver Vamos a ver Digamos Si R fuera Igual a uno Digamos Sea El punto A Igual a Uno coma Pi cuartos Ya Si es uno coma Pi cuartos Sería así La gráfica Radio Uno El ángulo Pi cuartos Estaría por acá Sentido Antiorario Este sería El punto A Siempre Cuando Estas exponencias Radio Igual a uno Ahora Ese Disculpen Ese valor Se puede escribir De otra forma ¿Cómo se va a escribir? Gracias a la A la prolongación O a la simetría Del polo Esto se escribiría Como Si es uno coma Pi cuartos Sería menos Uno coma Pi cuartos O sea Si lo cambias El radio Por un negativo Ahí Pasa a ser El simétrico Del otro Con respecto Al origen Al origen O al polo Ya Pero si ese ángulo Lo quiero Volver al punto A Tengo que hacer Una rotación Esa rotación Que es Va a ser Pi Jóvenes Que es la mitad De la circunferencia Entonces El punto A ¿Cómo lo podría Reescribir? Sería Menos Uno coma Pi cuartos Más Pi Es otra forma Escribir El punto A Otra forma Escribir El punto A Es Uno coma Dos pi Más pi cuartos Porque esto Le está sumando Dos pi Más dos pi Más dos pi Sigue siendo El mismo ángulo Muy bien Ya muy bien Chicos Ahí tenemos Dos formas De expresar Un mismo Punto En forma Con El radio Positivo O el radio Negativo Ya Antes de ingresar A las relaciones Que hay entre Coordinadas Polares Y ¿Cómo se llama esto? Ahí se me fue la idea Coordinadas Polares Y Cartesianas Vamos a dar Ejemplos Ya chicos Para que ustedes Lo puedan dominar Ya A ver Vamos a hacer ejercicios Acá hay varios ejercicios A ver Por favor Intenten Estos problemas Por su bien Chicos Por su bien A ver Tienen una miradita A ver O Contad Ejemplos Ex著 Tienen una miradita Gracias. 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 Ya. A ver, ¿cómo sería? Ya Dice grafique los puntos cuyas coordenadas polares están dadas Encuentre otros dos puntos Polares de uno con R positivo y uno R negativo Ya A ver, graficamos y después ubicamos los equivalentes Muy en el fondo Ya, a ver Esto es el eje X El eje X y el eje Y Ya estoy acostumbrado yo Digamos, el punto que quiero es 2, pi tercios O sea, rayes 2 Sería así Pi tercios es 60 grados Sería por acá Y así Pi tercios Y este sería el punto No es así de rápido, nada más Pero hay que buscar su equivalente Ya, su equivalente en R positivo, como le estaba comentando Este ángulo puede dar una vuelta más Y sería el mismo O sea, ¿quién sería? A igual a 2, pi tercios más 2 pi Dando una vuelta Ahora, ese es para el caso que R es positivo Ahora, si R es negativo, ¿cómo sería? Tendrías que ubicar este punto, ¿no? A ver, digamos Puedes ubicar el Digamos Este punto Tendría con este ángulo A ver, pero como es 60 60 sería 2 pi tercios Este punto que ustedes ven acá, jóvenes Es el punto 2,2 pi tercios Bueno, como está en sentido antihorario Sería menos, ¿no? Entonces ahí el ángulo sería 2, menos 2 pi tercios Pero Si quiero que regrese al O bueno, si quiero que sea el punto A Trazo 1 simétrico al polo Entonces ya no va a ser R igual a 2 Sino menos 2, menos 2 pi tercios Ahí está, muchachos He expresado ese punto Con un R mayor que 0 Y un R menor que 0 Y ahí está Pueden hacer de forma análoga Para los demás casos Ya, si quieren uno más Ya, para Para que tengan idea Para pasar a otro tipo de problema, ¿ya? A ver, este es A Le ver Permítas, ¿dónde está el? Este es A Y el B Digamos que el par ordenado sea 1, menos 3 pi cuartos Ya Acá el radio es 1 Y el ángulo es menos 3 pi cuartos Sentido antihorario Ya les he comentado que si es signo negativo Es sentido antihorario Entonces, ¿cómo sería acá la figura? Radio 1 Digamos hasta la secundaria Radio 1 Menos 3 pi cuartos Esto estaría por acá Es menos 135 Más uno por acá Pues acá el ángulo sería Entonces, acá el ángulo sería Menos 3 pi cuartos Entonces, este punto Digamos, es el punto B El que nos dice en el texto Pero quiero ejecutar otro punto Con el radio positivo Como repito La idea es sumar 2 pi Una vuelta 2 pi menos 3 pi cuartos Operando, este es 1,5 pi cuartos Ya Muy bien Ya No quieren trabajar con el R positivo Con R negativo Entonces, ¿cómo podíamos hacer? ¿Cómo hago con R negativo? Ya Lo que podemos hacer es lo siguiente Este B Es 1,5 pi cuartos Pasa por acá Simétrico Simétrico a el polo Este punto sería El punto Ya En el B es 1 Ahora sería Menos 1,3 pi cuartos Ahora De este punto Para llegar al de rojo Me voy en sentido antihorario O puedo ir en sentido horario ¿No? De esta forma Y sumo pi De acá para allá Sumo pi Entonces, este punto B ¿Cómo sería? B igual a Menos 1, pi Menos 3 pi cuartos Que sería Menos 1, pi cuartos Y ahí está muchachos Cualquiera de lo que estoy haciendo Es válido Puede estar descrito De esta forma Bueno, inicialmente sí O de estas dos En este caso El R es positivo Y acá en este caso El R es negativo Porque eso es lo que nos decía El problema Que demos dos formas De escribir Una misma expresión ¿No? Sino con R positivo Y con R negativo Muy bien muchachos ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a buscar Otro problema más Ya, acá dice Determine Esto en O sea, esto se está diciendo Que lo expresen En coordenadas cartesianas No sé por qué tanto escriben Que no, a veces no se le entiende La redacción Simplemente dice que Esto lo expresas En coordenadas cartesianas Así de simple Ya A ver Vamos El primero ¿Cómo sería? El primero El ítem Sería El radio Es igual a 1 El ángulo Teta Es igual a pi Ya Ah, caramba Todavía no hemos hecho El cambio De coordenadas Ya Ya Eso ahorita Lo vamos a ver No hemos hecho el cambio ¿Cómo lo vamos a hacer El problema Si no hemos hecho el cambio Ya, caballero Voy a hacer un problema Más de acá ¿Ya? El menos 1 pi medios ¿Ya? Con eso termino Menos 1 pi medios A ver Leather sí Menos 1 Pi medios Ya Ya saben ya Cuando grafico el 1 No es la Tengo que graficar El radio igual a 1 O sea Primero grafico el radio positivo Radio igual a 1 Pi medios Pi medios Es 90 grados O sea De acá Del eje polar A esta parte Sería pi medios O sea Este punto No es el C Es el punto 1, pi medios Pero como acá Dices Es menos 1 Entonces reflejo El reflejo Estaría acá Este sería el punto C Ya Tengo que buscar Ese ángulo Escrito de dos formas Con R positivo Con R negativo Con R negativo Puede ser el siguiente Mira Hago un recorrido De forma En sentido anterior Menos pi medios Por lo tanto El C sería igual Al radio Que es 1 Y el ángulo Que en sentido anterior Es menos pi medios Y como tomo ese ángulo Y como tomo ese ángulo Esa misma expresión Pero ahora ya con R negativo Ya Tú sabes que este C Se puede escribir Como menos 1 Coma pi medios Más 2 pi Si tú le sumas 2 pi No hay problema No hay problema Chicos Ya Y ahí está Cuando R es negativo Bueno R es positivo Y R es negativo Ya Dentro de breves momentos Se va a cerrar La sesión del Zoom Y le voy a pasar De nuevo un link Ya Para que ustedes Se puedan Cortar